Gracias Kili, hola audiencia. Bueno, sí, cuatro y media, mucha expectativa, muy contentos con esto que se va a desarrollar y bueno, la idea es que la gente pueda conocer, nuestra ciudadanía San Rafaelina pueda conocer qué va a pasar mañana allí en Tiracio de las Cuagas. 50 puestos me decían fuera de aire, es un montón. 50 puestos es un montón. Bueno, te cuento que vienen de Tunuyán, de Jaime Prats, de Alvear, de Malarue y bueno, todo lo que son los distritos han dicho, bueno, buscamos un lugar a cielo abierto grande, que sea céntrico por eso de ahí nace la Feria del Cerro. Aparte va a ayudar el tiempo, van a ser como 30 grados mañana, tenés playas de estacionamiento como bien lo dice el flyer que estamos viendo para aquellos que están en el streaming, custodiada aparte quieras o no, es como, decís, bueno, uno de los grandes problemas de las ferias es el estacionamiento. Sí. Por ejemplo, tenés, no sé, Feria Franca, por ejemplo, hoy viernes, está acá en Aristóbulo del Valle, querés ir a comprar verduras, tenés que ir caminando, es imposible estacionar. Ahí tenés un lugar propio, ¿no? Un lugar propio, custodiado para todo aquel que vaya con su vehículo, va a estar cuidado su auto y bueno, pensamos en eso también, la cercanía, el lugar a cielo abierto, el lugar está totalmente acondicionado y vos sabés, Kili, que te cuento, básicamente tiene doble propósito. Por un lado, el feriante, con supuesto, a un costo muy accesible, muy accesible, porque pensamos en eso, para que el feriante pueda exponer la diversidad que estabas mencionando hace un rato. Por otro lado, van a haber micro cápsulas de entrenamiento al emprendedor. Al que quiere emprender y dice, che, yo no tengo ni idea, pero quiero hacer lo que hacen ustedes, porque no solamente está la Feria del Centro, hay muchas ferias más, en distritos, en otros lugares, entonces la gente recorre, va haciendo como un recorrido y hay mucha gente que se va sumando. Bueno, ¿cómo hago para poner un stand si nunca lo puse? Bueno, la idea, allí va a haber una especie de simulacro, va a haber, se suma una persona que es especialista en estos temas, se llama Gisela Andreola, desde el espacio Muma, Mujer y Madre. ¿Y están acá cerquita? Sí, las chicas se suman, dice, queremos apoyar enseñándole a la gente a emprender. Bueno, genial. Así que, en algunos espacios, allí desde el escenario, vamos a montar esa especie de micro cápsulas de capacitación para el emprendedurismo local. Qué bueno. Sumado, bueno, a otro objetivo específico que tiene la recaudación, que es muy poquito, porque, bueno, no podés cobrarle mucho a un feriante que está arrancando, ¿no? Pero bueno, con lo que se junte, la idea es darle funcionabilidad a corto plazo a un comedor comunitario, allí ese espacio lo cedió el Ministerio Vida y Paz. Claro. Y bueno, la idea desde ahí es poder ayudar en esa concreción. ¿Qué es un comedor comunitario? O sea, un comedor para la gente que lo necesita. Exacto. Un comedor para la gente que no tiene dónde comer, allí en Tiraso de las Cuagas va a funcionar. Y un poquito más allá de eso, hay mucha gente, Kili, que duerme en la calle de noche y que no se... Nadie lo sabe, me decía un amigo, porque no se ven. O sea, se esconden debajo del tren, se esconden en el hospital, duermen en la noche. Bueno, se planea también hacer un refugio para personas en condición de calle, un pernocte nocturno, ¿viste? La idea es que puedan ir, descansar, pegarse un baño, descansar y salir al otro día a hacer sus cosas. Vos fijate que hay muchos de ellos, hay algunos que son muy jóvenes y venden cosas en la calle, pero no les alcanza para pagar un alquiler. Tal cual. Lo que vos estás diciendo es bastante importante para ellos, porque imaginate que una persona que vive en la calle no tiene donde bañarse, no tiene donde asiarse. Y si vos le estás dando esta posibilidad, esa persona seguramente va a vender más. Lamentablemente, ¿no? Nosotros con los ojos vemos a la persona y a veces la juzgamos, ¿no? Y quizás es una muy buena persona, pero quizás está todo sucio, tiene olor, y vos dándole esa posibilidad a esa persona hasta puede llegar a vender más y hasta mejorar su historia de vida, ¿no? Totalmente. No es poca cosa lo que vos me estás diciendo que van a hacer ahí. Y todo eso se origina con recursos. Y bueno, la idea es cómo originamos recursos si es lo que está faltando. Entonces dijimos, ¿por qué no hacer algo así? Es un ida y vuelta, un feedback. Y me gusta mucho lo que estás diciendo, porque nosotros creemos que es una incubadora de emprendedores. Una incubadora que va a darle crecimiento, vaya a saber a donde Dios nos quiere llevar, ¿no? Pero bueno, por lo pronto arrancamos mañana sábado. Mañana con 50. Y hay espacio como para unos más, ¿no? Si uno hace el cálculo, puede llegar a entrar, pero no sé si tantos más, ¿no? Entran 10 más. Bien cómodos, bien con buen espacio. Exacto, que haya un lugar para caminar, para andar. Bueno, y de paso, Kili, te cuento que las personas que vayan a ir y que adquieran algún producto en alguno de los 50 puestos van a tener un numerito. O sea, mientras más puestos visites y más adquieras números, vas a participar de un sorteo cada una hora de 10 productos. O sea, 10 regalos por hora para sortear. Y son casi 5 horas, o sea que hay un montón de escenas. Hay como 50 regalos, como 500 regalos en realidad. Hay 50 regalos, porque la idea es esa, ¿no? Que la gente que vaya a darse una vueltita, ese bueno, me lleve un regalito. O sea que prácticamente, bueno, yo voy a ir cada una hora. Tienes que tener un número. Y bueno, pero voy a comprar algo. Una hora que compro algo, voy al sorteo. Voy a comprar algo. No voy a ir con números, no voy a ir al CACA con plan número. No, no, tiene que tener un sello. Claro, no. No me he ganado nunca nada, pero nunca nada. Bueno, vaya, vaya y recorra con su esposa y bueno, ¿quién le dice? Claro, mirá si aparece. No, mi esposa está en el encuentro, va a estar en Valle Grande. Ah, bueno. Que tiene que ver con vida y paz también. Así que voy a andar yo. Bueno, pero bueno, tengo ganas de ir. Bueno. Para pasar un rato, viste que van a estar todos como locos mañana con el partido de Boca. Claro. Está bueno, porque creo que las calles van a estar muy tranquilas en ese momento. Buena data para la señora. Su marido es futbolero, no se haga problema. Váyase usted a la Feria del Centro y déjelo que rabé allí. Tal cual. Si viene contento a la Feria, ahora es que ganó. Si viene con cara de pasto, no fue más. Mirá, es muy buena esa, Yamil. Si es hincha de Boca, haga toda la fuerza, ore, rece, haga lo que se le dé la gana. Para que gane, porque si gana, va a venir. Va a venir chocho, gorda, ¿qué querés que compré? La billetera va a estar, ya fue, me gasto toda la plata. Si pierde Boca, te va a tocar bocina de la esquina. ¿Vamos? Dejálo nomás. Dejálo nomás. O sea, de cualquier manera hay que ir en el horario del partido. Sí, sí. Igual vamos a estar hasta las 21.30. Hasta las 21. Sí, sí, sí. Bueno, va a acompañar el tiempo, creo que va a acompañar el tiempo y eso está bueno. Sí. Me quedo con lo del comedor también, que no existe en San Rafael. Existen un montón de merenderos y comedores que son específicos de cada barrio y de cada comunidad. Y qué laburo que hacen, impresionante. Y es una barbaridad. Nosotros hemos entrevistado muchos acá en la mañana y prácticamente el 100%, porque hay algunos que sí reciben algunas ayudas estatales, pero casi el 100%, te hablo de 50, 48, es de lo que la... Porque el 100% deben haber algunos hombres, pero hay que ser sinceros, la mayoría están hechos por mujeres. Y se remangan y laburan, ¿eh? Y que empujan y golpean puertas de negocios y caminan y van en bicicleta y arrancan a las 6, 7 de la mañana para tener la comida. Y bueno, ustedes van a hacer lo mismo, o sea, se está pensando lo mismo con Vida y Paz para hacer exactamente lo mismo, para poder ayudar a las personas. Porque realmente, hoy día hay mucha gente que en este momento, 11 y media de la mañana, no tiene nada para comer. Y no va a comer nada, Yamil, ¿eh? Y no va a comer nada y se va a comer una galletita y a lo mejor va a ir a pedirle al vecino, o el vecino sabe que no tiene y le va a dar cuando puede. Yo pensaba la otra vez en esto que justo vos decís también con el tema del refugio. Pensaba en lo que fue el viento. Hay gente que lo que sale a vender come. Y hay gente que el fin de semana no comió. Porque no pudo salir a vender su media, no pudo vender su churro, no pudo vender su tortita, su pancito. Y vos fijate que está oculto eso, es como lo que decías vos, el que duerme abajo del puente. Como no se ven. No se ve. No existe. No se ve, no existe. Y es muy triste porque a veces nos quedamos peleando en otras cosas, ¿no? En otras cosas superficiales. Ojalá que vaya muy bien. Mirá, en tiempos de crisis, Kili, están los que lloran y están los que venden pañuelitos. Bueno, creo que estamos en ese lado con un fin solidario, con un fin de darle crecimiento, con un fin de que nos demos una mano de un lado y del otro con esta idea, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué no? Ya que lo hacemos de manera organizada, ordenada, vamos a ayudar o bendecir a muchas personas que lo necesitan. Así que, bueno, por eso la gente que vaya y nos apoye, con el solo hecho de ir, dar una vuelta y mirar y poder adquirir algún producto, si quieres, si no, no es obligatorio, es de entrada libre y gratuita. Sí, puede decir, mirar, no hay problema. Entrada libre y gratuita. Creo que va a tener una colaboración de 100 pesos el estacionamiento, pero 100 pesos nada. No, 100 pesos es... Bueno, ¿viste? Se ha pensado estar en eso. Es un vuelto, ni siquiera un vuelto. Si no te sale un alfajor, te sale 100 pesos. Acompáñenos, apóyenos en esto y la verdad que va a ser un privilegio que podamos recibirlos mañana en ese lugar. Yamil, ¿hay espacio, por ejemplo, que alguien te llame ahora y te diga que se está enterando? Che, si hay 10 espacios, yo quiero uno. Te pueden llamar por teléfono, hay una red social... Hasta mañana hay 5 espacios ya confirmados, o sea que quedan 5 lugares. 5 lugares. 5 lugares. Instagram, un teléfono... La Feria del Centro en Instagram. Arroba la Feria del Centro en Instagram. La voy a buscar. Búsquela. Y si querés, dame un número de teléfono mientras tanto. 2604-63-2543. También estamos en Facebook, la Feria del Centro. Y bueno, ¿dónde más? ¿Dónde nos puede encontrar? Bueno, allí anda la... Haciéndose un poquito de eco en la calle, en el kilómetro cero. Estamos allí, hay un auto rojo con un parlante atrás. Haciendo ruido. Es mi auto que anda haciendo ruido, así que nos pueden encontrar ahí. Ahí está, mirá. Exacto. Ahí está. Mirá, ahí estás vos, mirá. Ahí estoy, con menos pelo. Bueno. Ahí está el flyer. Ahí está el... Acá está toda la info. Bueno, acá también está... Acá pueden escribir, ¿no? Exacto. Te pueden escribir acá por el Instagram y pueden llegar a tener la data ahí. Exacto. Cinco lugares nada más. Cinco lugares, sí, sí, sí. Igual, si todo va bien, Kili, va a ir todo bien. Pero bueno, la idea es hacerlo los primeros dos sábados de cada mes. Primer y segundo sábado. Está bueno. Ya tenemos 10 ferias anotadas para el sábado siguiente. Ah, bien. O sea que ya hay gente que dice, yo voy hoy, pero anotame para el próximo. Guárdame para el próximo sábado. Bueno, ya de eso hay 10. Así que, no, no, se va a poner interesante mañana. Sabés que me gusta el tema de que la mayoría son emprendedores, algunos que hacen sus productos, o sea que emprendedores, productores y otros que son revendedores, pero está bueno porque es el impulso a no depender, o sea, no depender de que si no me contratan no hay trabajo. Bueno, pero tenés el espacio para poder generarlo, ¿no? Sabés que quiero en esta parte final, Kili, invitar a todos los que hacen obras de teatro o que laburan a la gorra, ¿te ubicas a la gorra? Sí, sí, un mago, por ejemplo. El mago, bueno. Hay un escenario, viste que hay un escenario así. Es enorme, es enorme. Bueno, en ese escenario está para vos. Vos que laburás de la gorra, que estás ahí con el marabarismo en la calle para que no te atropellen, arrimate y hablá conmigo, con Paola, porque hay un espacio para vos gratuito allí en ese escenario para que puedas pasar la gorra también, si se puede. Genial, genial. Yamil, te dejo tranqui porque ahora empezás en Estación Luz, en la 103.5 empezás el programa, pero empezás 11 y media. Sí, y bueno, voy a ver si está en mi clon. Estás como yo, que me acuerdo que empezaba a las 9 antes y terminaba acá a las 9, o sea, no tenía sentido. Lo bueno es que estamos cerquita. ¿Cómo puede ser que empezás y...? Mire, yo aprendí de usted, así que usted sepa que... Tenés que salir corriendo. Ahora te lo conseguís corriendo. Así llegaba yo. Bueno, me sirvió porque he alcanzado bastante. Se lo ve muy bien. Con el andar corriendo. Sí, sí, sí. ¿Se ha hecho los claritos? Me he hecho los claritos blancos, porque viste que se está utilizando los claritos blancos ahora. Vos también en la barba te lo haces hecho. Sí, sí. Vos también en la barba te lo haces. Vos también en la barba te lo haces. Vos también en la barba te lo haces. Vos también en la barba te lo haces.